Autoridades y población en general de San Gerardo se preparan para celebrar un nuevo aniversario de parroquialización. San Gerardo se apresta a celebrar su 33º aniversario de parroquialización, por lo que el GAT parroquial de San Gerardo ha programado un número de eventos para enaltecer tan prestigiosa fecha de nuestra parroquia. A las 16 horas del jueves 19 de enero, inician los actos con una eucaristía celebrada por el vicario de Girón, Padre Vicente Zaruma. El día viernes empezamos con la segunda Agroexpo San Gerardo 2023, que tenemos diferentes actividades de ese día, entre ellas tenemos el juzgamiento de ganado bovino, también tenemos el juzgamiento y presentación de stands de las organizaciones productivas de la parroquia y organizaciones invitadas de parroquias vecinas y así mismo locales del cantón. En la tarde también tenemos la carrera de burros, que es una actividad que ha llamado mucho la atención a los participantes aquí en nuestra parroquia, y culminando la Expo Agro con la premiación. En la noche del viernes 20 de enero se elegirá la nueva soberana de la parroquia. Dos candidatas aspiran a la corona. Mi nombre es Joana Milena Fernández Márquez, tengo 18 años de edad, estudio en la carrera de enfermería en el Instituto Continental de Cuenca, estoy representando a la Asociación 6 de Julio. Mi nombre es Elizabeth Tatiana Naulowari Panjón, tengo 17 años, estudio en la Unidad Educativa Ciudad de Girón, estoy cursando el tercer año de bachillerato y represento a la Asociación Pequeños Ganaderos de mi querida parroquia San Gerardo. El acto que iniciará a las 19 horas, concluirá con el show artístico y baile popular. El sábado 21 de enero se tiene previsto el desfile y sesión solemne. Y por la noche, para cerrar con broche de oro, tenemos la presentación de la orquesta Los del Río de Ambato. El domingo 22 de enero concluyen las festividades. Tenemos la presentación del show canino y taurino cómico con Henry Jaramillo desde la provincia de Chimborazo. San Gerardo de Guahualpata los espera para juntos celebrar sus fiestas. Y mi invitación es que aprovechen en estas festividades a festejar junto a nosotros a la parroquia y les invitamos a la elección de la reina que se realizará el 20 de enero a partir de las 7 de la noche. Los esperamos. San Gerardo, tierra de hombres y mujeres trabajadoras, tiene el honor de invitar a usted a sus 33 años de parriocrización que se estará realizando desde el 20 al 23 de enero con eventos sociales, culturales y deportivos. Les esperamos.